Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, me gustaría saber cómo valora el uso que su gobierno hace de los canales de publicidad institucional. Muchas gracias. Señora presidenta, señora Cifuentes, ustedes presumen de ser liberales y son exactamente lo contrario a ser liberales. Ustedes han vivido obsesionados por, por ejemplo, controlar las cajas de ahorros, esas cajas de las que dependían la financiación de miles de empresas y que ustedes se han dedicado a utilizarlas para dar rienda suelta a su capitalismo de amiguetes. Ustedes han vivido y viven obsesionados por controlar los reguladores, el Banco de España, la CNMV, y luego se han politizado todo lo que han podido hasta el infinito y, sobre todo, ustedes viven obsesionados por controlar los medios de comunicación. Le pongo un ejemplo. Si quiere, hablamos de Mariano Rajoy, como en 2011 lo primero que hizo al llegar al poder, bueno, después de subir los impuestos y llevar a cabo la mayor subida de impuestos de la democracia, que no es muy liberal que se diga, lo primero que hizo fue cambiar la ley de televisión española para nombrar al presidente y seguir controlando la radio y televisión española. De hecho, según el CIS, ha caído 20 puntos desde que Mariano Rajoy entró en el gobierno en 2011 en cuanto a ser un canal de referencia para los españoles. También podemos hablar desde Madrid, ese ente que ustedes han arruinado, ese canal público que han arruinado, fundamentalmente por utilizarlo como una herramienta de autobomo político, de propaganda política, en favor de su partido y de la señora Aguirre y no en lugar de ponerlo en favor o en beneficio de los marileños. Y todo esto, señora Cifuentes, no es ser muy liberal, todo lo contrario. Yo creo que los liberales lo que queremos es una verdadera independencia de los medios de comunicación, lo que buscamos los liberales es una verdadera independencia de los reguladores y, sobre todo, tenemos un profundo respeto por el dinero público, señora Cifuentes. El dinero público que ustedes utilizan para hacer campañas de promoción partidista. Mire, le pongo algunos ejemplos de lo que han hecho con la cuenta de la Comunidad de Madrid, que es una cuenta institucional. Usted decía a un usuario de la Comunidad de Madrid, de Twitter, que desde diciembre de 2015 sí puede asistir a conciertos tras la reforma de la ley de Cifuentes. De la ley de Cifuentes. ¿Usted hace leyes, señora Cifuentes? ¿O las hace la Asamblea de Madrid, las leyes? Es más, se refiere a este usuario a una ley, la ley de espectáculos, que la reforma fue promovida por PSOE, por Podemos y por Ciudadanos, no por ustedes. Si usted habla de la ley de Cifuentes, no sé. Otro ejemplo, si quiere, le pongo, mire, también de la cuenta de la Comunidad de Madrid, de Twitter, donde usted dice que reivindica el centro, reivindica el centro. Es que estas cuentas no son para reivindicar nada a nivel ideológico ni para hacer apología de la ideología. Estas cuentas son para informar a los ciudadanos de temas que les afectan y que afectan al interés general. Y si usted quiere reivindicar el centro político, yo lo que le aconsejo es que pilla a sus compañeros de bancada que cuando se voten temas que tienen que ver con la LGTB no se escondan debajo de los escaños, no se ausenten, no voten abstención y estén presentes. También le pido que si quiere reivindicar el centro político, como dice en la cuenta de la Comunidad de Madrid, le pida a sus compañeros de partido que no recurran la ley aprobada en esta Cámara contra la LGTB-fobia, que ya la han anunciado que van a recurrirla. Si quieren ustedes reivindicar el centro político, dejen de poner palos en la rueda la ley de gratuidad del libro de texto. En definitiva, lo quiera usted o no, señora Cifuentes, si le guste usted o no, los hechos lo ubican junto a la derecha más conservadora de este país. Yo no le pido que deje de ser conservadora, lo que sí que le pido es que deje de pagar con dinero público la promoción de su carrera política dentro y fuera de su partido. Muchas gracias. Gracias, señor portavoz.